Hola, bienvenidos a Un Café con la Patria. La promesa de construir viviendas en Caldas, encabezada por la anterior gobernación, es cada vez menos ilusionante y más cercana al fracaso. Inicialmente habló de levantar 4.820 casas en el departamento, pero esta meta se ha ido reduciendo poco a poco por problemas en la ejecución. El proyecto más grande de esta propuesta es el denominado Mil Viviendas, que no ha sido ajeno a estos propiezos y aún no ha entregado ninguna casa. Esta semana debemos tomarnos un café congelado, porque asimismo se encuentran los frentes de obra de este programa, cuyo contrato fue liquidado recientemente por culpa de incumplimientos constantes. Desde la campaña de Luis Carlos Velásquez para ser gobernador de Caldas, se tuvo claro que el programa insignia del gobierno sería La Vivienda. En su administración se estructuró un plan denominado Revolución de la Vivienda para construir en el departamento alrededor de 4.000 de estas, divididas en varios proyectos con un presupuesto general de 155.749 millones de pesos. Se buscaba tirar la casa por la ventana. La ejecución de estas líneas fue pobre, pues durante el gobierno Velásquez se construyeron solo 549 casas de las 3.448 prometidas. Es decir, hubo un avance de apenas el 15,92%. Sin embargo, sobre el programa de Mil Viviendas, por el cual nos tomamos este café y fue el proyecto más ambicioso del exmandatario, hay mucha tela por cortar. Se planeó la construcción de 980 techos en 14 municipios, a través de un contrato con el consorcio Desarrollo Vivienda Caldas. Como la meta era bastante grande, el proyecto se dividió en dos grupos. El primero se encargaría de 312 casas en Pácora, Salamina, Piterbo, Marquetalia y Samaná, mientras que el segundo lo haría con las 668 restantes en Victoria, Samaná, Marmato, Aguadas, Palestina, Chinchiná, Neira, Velazcázar, Filadelfia y Río Sucio. No obstante, de todas estas no se ha abierto ni siquiera la primera puerta. Para estos dos lotes se planeó destinar 75.900 millones de pesos. Pero los problemas surgieron desde el principio y sus avances hasta la actualidad son ínfimos. El grupo 1 tiene el 1,4% de ejecución y el 2 cuenta con el 10%. Por esta razón, el pasado 11 de abril se anunció la liquidación del contrato para este paquete que tiene bien ganado el adjetivo de inmueble porque no se mueve. Así lo pactaron la actual gobernación encabezada por Henry Gutiérrez y el Consorcio Desarrollo Vivienda Cal. Pero ¿cuáles son esos problemas que impidieron la edificación de las viviendas? En palabras del propio exgobernador Velázquez, en diciembre de 2022 los proyectos inmobiliarios toman mucho tiempo. Además, según él, la legalización de los predios en los municipios se dificultó al principio de su mandato por la pandemia y gran parte de los territorios tenían un plan de ordenamiento territorial desactualizado, lo que habría complicado la construcción en el casco urbano y en la zona rural. Sobre esto, también mencionó que el mercado global en ese entonces había subido los precios de los materiales de construcción y que en Colombia también había cierta incertidumbre económica para la época por la reciente llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Tras este temblor en la ejecución que dejó 312 viviendas sin sus cimientos, la gobernación se reunió con los alcaldes de los cinco municipios afectados con el fin de evaluar soluciones y gestionar un nuevo proyecto para el desarrollo inmobiliario local. Lo que destacan los mandatarios es que de los aportes que hicieron para mil viviendas, que suman 3.120 millones de pesos, no hubo ningún anticipo al contratista y los recursos están guardados en una fiduciaria, es decir, esa plata está generando rendimientos financieros con el fin de evitar que pierda su capacidad adquisitiva. En otra situación se encuentra el proyecto de las 668 casas restantes que continúan en pie, pero cuyas obras no garantizan firmeza. En este segundo grupo ya se le hicieron anticipos por 10.300 millones de pesos al contratista. No obstante, no hay nadie para construir las viviendas. De acuerdo con los empleados, hay conflictos por el pago de salarios y prestaciones sociales de unas 170 personas y fuera de eso, hay deudas que bordean los 620 millones de pesos. Si el Consorcio de Desarrollo Vivienda Caldas no quiere tener el mismo destino del primer paquete de su contrato, está obligado al pronto pago a los trabajadores. De lo contrario, la Secretaría de Vivienda se verá en la necesidad de cortarle definitivamente las alas a esta iniciativa, que en 2021 ilusionó a miles de caldenses y ahora solo causa dolores de cabeza. En cuatro años, la gobernación de Luis Carlos no pudo entregar ni una sola de las mil viviendas que prometió y a menos que la actual administración departamental haga un abrupto cambio de rumbo, la cifra de casas entregadas terminará en cero. El reto para Henry, cuyo proyecto de gobierno representa la continuidad de su predecesor, será cumplir con el compromiso de edificar estos hogares en beneficio de la población, aun cuando él mismo reconoce que sus enfoques son las vías, la infraestructura hospitalaria y el turismo. Tiene tiempo el mandatario para lograr este propósito y así no sea bajo el título de las mil viviendas, conseguir que esta taza de un café deje de estar congelada, que estas casas pintadas en el aire por fin toquen tierra y que la revolución propuesta por Velázquez no se quede en un triste y fracasado estancamiento. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos den sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición, hasta luego.